Abajo Ya me están disparando y no tengo placa Abajo, abajo Abajo, abajo Está por fuera, está por fuera Está cegado, está cegado ¡Detente ya! Acá está el culeado ¡Impacto! ¡Impacto! ¡No! ¡No! Detrás del árbol ¡Está detrás del árbol! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tiene placa! ¡Mierda! ¡Ya se metió! ¡Puede otro por ahí! ¡Nooo! ¡Puede otro! ¡Hababa tío! ¡Kalta puta la p***! ¡Son todos argentinos! ¡Oh! El culeado ¡La media chucha! ¡Noo boludo! ¡Me corto la p***! ¡Este malo culeado! ¡Revivan cabros si pueden! ¡O no! ¡No! ¡Gasten en ataque de racismo no se bueno compro vamos jugando por donde tiran fuego por ahí jajaja ahí estoy durmiendo hay un movimiento hay un movimiento hay un movimiento buena buena vamonos vamonos muerto usted Julio preste la plata para reír al frayan no alcanzo a reír al frayan no alcanza tengo 3100 hay hay gente hay hay cruzando la calle esta apuntando el franco estan todos en esa casa no 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 tienen altura la ganan oh buena buena oh buena buena baje 2 baje 2 baje 2 falta otro jajaja ya no la pueden perder esta ahogando ahi viene gente gente al frente hay 1k franco franco al frente en la roquita quédense en el loot no bueno no estan bien ahi ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta hay uno en el bunker hay un franco en el bunker oh son 2 francos que te estan apuntando si hermano de entrada si podria rodeen por la derecha ahi que bueno pues ahi es que bueno no no que bueno lo que bueno eh bueno